Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos al Vlogmas Día 2. Y por supuesto, si ayer no hice el Panda Palette, hoy sí, hoy toca. Precisamente, sobre todo, más que nada, porque parece ser que es el único vídeo que voy a poder aseguraros desde aquí hasta todo el año 2021. Luego ya se verá, pero bueno. Aquí sigo. Así que nada, os dejo con el vídeo. Pues, por supuesto, en primer lugar, enseñaros cómo estaba la paleta el mes pasado. Y ahora os voy a enseñar cómo está este mes. Así, se ve mucho pan, mucho brillis, brillis. Sí, como podéis ver, estoy súper emocionada. Bien, por supuesto, si queréis ver el vídeo del mes anterior y lo habéis visto, aquí. Y si no, pues, os cuento un poco cuál era el plan. El plan era hacer el mismo look, o sea, hacer un panda look, que es hacer el mismo maquillaje hasta que hayas tocado pan en todas las sombras que entran en ese pan. En ese look, perdón. Y solo me llevó 16 días, que es casi todo el mes, porque no me maquillé todos los días, que era una de mis metas. Entonces, bueno, os voy a contar cuál, qué metas conseguí, qué metas, ¿no? Entonces, tocar pan en todas las sombras del look, sí. Una, dos, este ya tenía, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, sí. Y la otra meta que conseguí fue la de gastar la sombra, ¿veis? Que está completamente vacía y ya sé que en el último vídeo os dije que lo que iba a hacer era reprensar más sombra aquí y seguir usándola. Pero la verdad que una vez que vi el pan tan brillante, tan vacío y tan bonito, no me vi capaz. Entonces, ¿qué hice? Me compré una sombra, ¿veis? A pesar de que tengo, compré esta por 99 céntimos. Es de Essence y la estoy usando. Una vez que la gasten, aquí sí reprensaré más sombra, ¿veis? Pero es que la paleta está tan bonita y me encantaría verla completamente vacía. Es que es... Es tan bonita. Entonces, bueno, pues ese sí lo conseguí. Y la tercera meta que conseguí es vaciar la esquina inferior izquierda de la sombra que uso de... Y mira, efectivamente lo he hecho y ya he empezado a ir hacia el fondo como la negra. Hablando de la sombra negra, pues... Mi objetivo era vaciar todo esto y bueno, creo que sobreestimé la cantidad de sombra negra que podía usar con el look. No con el look, porque realmente es eso, o sea, si me hubiese maquillado todos los días, hubiese tardado 16 días. Me hubiesen quedado 14 días del mes para poder usar esta más y hacer ahumados y cosas más tal. Pero bueno. Y bueno, pues como estábamos hablando de esto, la otra meta que no conseguí fue la de maquillarme 30 días seguidos. Pero más que nada, o sea, no fui en plan de no, no he sido capaz. O sea, una vez que sé que soy capaz de maquillarme todo el mes seguido, simplemente tengo que ponerme a ello. Pues la verdad que dije, el mes que viene es diciembre, ese mes sí que me va a apetecer. Me voy a tomar este con calma y a ver. Entonces, bueno. Eso es lo que hay. Ahora os voy a ir hablando de una a una. Esta sombra, la primera, no era parte del look y solo la usé una vez en todo noviembre. Esta va a ser de las que dure. Tenía la duda de si era esta zona la que me la me iba a costar y creo que esta primera va a ser la que me lleve por el camino a la perdición. La segunda sí era parte del look. Ahí la tenéis. Este mes la he usado 17 veces y toqué pan en el uso número 24 desde que empecé el pan de tu padre. O sea, no 24 este mes, sino... Madre mía. Eso, en el uso número 24, en total. La tercera también es parte del look. Como podéis ver, un buen pan. Esta era la que usaba para iluminar todo el párpado móvil. O sea, iluminar. Ponerle purpurina. Esta sombra, esta sombra la he usado este mes 17 veces, una más que tal. Y toqué pan en el uso número 16 desde el principio del proyecto. La siguiente, pues es la iluminadora. Entonces, esta la he usado... El iluminador. La he usado 18 veces. Y bueno, pues una vez que llegué a todo esto vacío, he empezado a ir hacia el lado igual que la otra. La quinta es la que uso para las cejas. Sigue teniendo pan. Avanza muchísimo más despacio que las demás porque uso un pincel muchísimo más suave. Sé que os lo dije en el último vídeo, pero quiero reiterarlo. O sea, si tenéis la sensación de que no conseguís avanzar a la hora de intentar usar un producto, comprobad si quizás estáis usando un pincel demasiado suave y podríais usar uno más durito. Y viceversa. Si notáis que el maquillaje, sobre todo en polvo, en plan sombras, si usáis base en polvo y así, os dura demasiado poco y tenéis que estar comprando constantemente. Comprobadlo porque seguramente vuestros pinceles sean bastante duros y podríais hacer exactamente lo mismo con pinceles un poco más suaves y el maquillaje os duraría más. Entonces, bueno, pues también, obviamente, esta la he usado 18 veces, que son las veces que me he maquillado en el mes. Y, pues eso, cejas. La vacía. La vacía la terminé con 47 usos. Entonces, hay sombras que ya tienen más de 47 usos y siguen sin terminarse. Esta yo creo que fue más que nada por el tamaño del pincel. O sea, ya tenéis otro vídeo en la lista de reproducción en la que os comparo el tamaño del pincel con el de la sombra. Entonces, el pincel es casi de este tamaño. O sea, del tamaño del cuadradito. Seguramente eso también influya. Luego, la número 6 es la purpurina rosa. Esa no formaba parte del Pandat Look. Y este mes la he usado, o sea, no, no es la número 6, es la número 7. La 6 es la que ya no está. La número 7. Y la he usado una sola vez. Esta me encanta. Cada vez que la uso me enamora más. Y es como, quiero usarla mucho, pero luego no. Y eso. La número 8 sí que tiene pan. Es difícil verlo porque es casi del mismo color que la... Pero ahí creo que lo distinguís bien, que tiene pan. Esta, pues también formaba parte del look. Era por la que hacía ese efecto para que diese más tal. Y esta, este mes la he usado 16 veces. Y toqué pan en el uso número 20 en total. La coral, ya sabéis que esta es mi dolor. Que por un lado quiero usarla, pero por otro no. Es muy dramático. Así que no formaba parte del look. Y esa, pues tiene un uso en todo el mes. Porque una vez que toqué pan en todas, pues me puse un poco creativa estos últimos cuatro días del mes. La número 10, ya sabéis que es la que yo creo que va a ser la que más me cueste. Y que ya he dicho que si termino todas y se me queda esta, pues probablemente me deshaga de ella. Pero bueno, ahora os cuento. Esta no formaba parte del look, del panda look. Entonces la he usado una sola vez. La siguiente es la dorada. Esta sí formaba parte del look. Como veis, bien, tiene un buen pan. Aquí le acabo de dar ahora mismo con la aguña de un ratito. Y esta era la que ponía en la zona de la pupila. O sea, no encima de mi pupila, sino en lo que es el párpado de la pupila. Y esa también la usé 16 veces. Y toqué pan en el uso número 17 en total, desde que empecé a usarla. La negra la he usado 18 veces en todo el mes. Y mi intención era, o sea, mi meta era vaciar toda esta parte de abajo. Como os decía antes, sobreestimé la cantidad que iba a poder utilizar. Pero bueno, o sea, como podéis ver, he utilizado bastante. Lo de la siguiente es también la marroncita que me encanta. Como podéis ver, tiene un buen pan. Esta también formaba parte del look. Y esta la he usado en todo el mes 16 veces. Y toqué pan en el uso número 20. Es decir, más o menos las mates me llevan 20 usos en total el tocar pan. Es algo, oye, que me interesa porque todavía me quedaron algunas mates que panear. Y bueno, básicamente es la diferencia de pincel. Las mates las uso con pincel difuminador, con pinceles suaves. Y las purpurinas las coloco con pincel de lengua de gato. Entonces, pues es un pincel más duro y se necesita más producto. La siguiente es la número 14, la famosa granate purpurinosa que en el ojo se ve marrón. La he usado como si fuese mate, no como si fuese purpurina. Entonces, la he usado también 16 veces. Y esta, al final he tocado pan en el uso número 26 en total. O sea, como os decía, las purpurinas he tardado menos, pero esta al usarla como si fuese mate, he tardado incluso más que las mates normales. Entonces, bueno. Y la última es gris y esta tiene un solo uso en el mes de noviembre. Porque no formaba parte del panda truck. Algo más que quiero añadiros acerca del tema de los pinceles. Bien. Cuando empecé el mes, esta la aplicaba en toda la banana. Y lo hacía con el pincel difuminador de Essence. Esta, la que es un poco más oscura, la aplicaba un poco más adentro. Y lo hacía con otro pincel difuminador, pero mucho más suave. Y esta, la granate purpurinosa que es marrón, la aplicaba incluso un poquito más adentro. Y esta la aplicaba con un pincel difuminador antiquísimo. Era de Essence, de rabo negro, que tiene como la forma de lengua de gato, pero es peludito, como si fuese un difuminador. Entonces es un punto intermedio. Bien. Entonces, la primera en la que toqué pa fue esta. O sea, la marroncita, la primera. Entonces, y esta, que la había usado las mismas veces, no, no estaba tal. Entonces, ¿qué hice? Intercambié los pinceles. Empecé a usar el más suave en esta, que ya tenía pan. Y el otro, o sea, el de Essence, el más difuminador, en la otra. Y aquí, como me preocupaba, pues eso, que tenía menos usos en total que las otras dos. Lo que hice fue, espero que veáis ahí, sí. Usar un pincel de lengua de gato mucho más pequeño y más duro. De manera que, pues eso, colocaba lo que era la sombra en el triángulo exterior y luego difuminaba con el otro pincel. Pero colocaba la sombra para asegurarme de tocar pa. De hecho, fue la última sombra en la que toqué pa. Entonces, bueno, sé que me hago un poco pesada con el tema de los pinceles, pero me parece un tema importante, que es algo que yo antes, pues realmente no lo tenía en cuenta. Y ahora que estoy con el proyecto PAN y tal, veo mucha gente que es en plan, es que la uso constantemente y no la he gastado, tal y cual. Por ejemplo, comprobad los pinceles y viceversa, si sois personas que decís, oye, pues yo no me maquillo tan a menudo, pero cada vez que me maquillo gasto un montón de maquillaje, tengo que estar comprando constantemente sombras o desgrabarse o lo que sea, comprobad vuestros pinceles. Porque igual, con el simple cambio de los pinceles, vais a notar que gastáis muchísimo menos. Y por supuestísimo, limpiar los pinceles, se nota la diferencia. Y bueno, pues ahora estamos a día 1 de diciembre. Bueno, para vosotros es dos, pero para mí es uno. Entonces, hay que ponerse una nueva meta. Y unas nuevas metas. Entonces, bueno, pues otro estilo que hay de hacer PAN, de hacer PAN. Y que a mí personalmente, pues me gusta verlo. No sé si me gustará hacerlo. Es The Luxe That Built This PAN. Bien, esto normalmente se hace a lo largo del tiempo, tal, y es cuando alguien toca PAN en una sombra en concreto, hace una recopilación de fotos de todos los looks que se hizo con esa sombra. De esa manera, como los looks que hicieron este PAN. Vale. Entonces, yo quiero hacer eso, pero en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he decidido hacer? Bueno, pues la sombra que es más problemática para mí, que es la azul, voy a usarla todo el mes hasta que toque PAN. Una vez que haya tocado PAN, le dan por saco. No, hombre, seguiré intentando usarla e incorporarla en diferentes looks, pero ya no me centraré exclusivamente en ella. Pero mientras no tenga PAN, mi objetivo será tocar PAN. Y cada día, pues hacerme un look diferente y hacerle una foto. Entonces, en el próximo PAN That Palette os enseñaré si he tocado PAN, si no, y los looks que me he hecho para conseguir ese PAN. Bueno, digo para conseguir ese PAN porque doy por hecho que lo voy a conseguir. Mente positiva. Bueno, pues este es mi objetivo principal, tocar PAN en la sombra azul. Y bueno, a mayores, sé que el mes pasado no conseguí mi meta con la sombra mate negra. Así que, qué mejor que ponerme una meta incluso más difícil, que es voy a intentar en estos 31 días terminar la sombra negra mate. No sé, estoy loca, pero creo que puedo conseguirlo. Por supuesto, otra meta es maquillarme 31 días seguidos, desde hoy hasta el día 31. También, otra meta arriesgada, pero que quiero intentar es vaciar la parte de abajo entera del iluminador de lacrimal y hueso de la ceja. Entonces, bueno, estas dos son metas que creo que puedo lograr si me centro en ellas. Si me centro en ellas, puedo. Y también quiero tocar, hacer side PAN, que es tocar el lado de la chismita plateada en la sombra de cejas. A ver qué tal. Y bueno, en general, quiero, además de esta, pues el resto, usarlas cinco veces cada una. En primer lugar, porque el mes que hice el tema de número de usos me motive bastante y conseguí esa meta y la superé. Y también porque quiero que me obligue a mezclar tal y probar todas las sombras, todas con la azul. Y bueno, porque no sé cuánto tardaré en tocar PAN, porque está apenas usada. Entonces, bueno, pues... Ese es mi PAN DAT Palette, esa es la actualización, los objetivos... Suscríbete, no se te vaya a olvidar. Y bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, para cualquier duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba ideateayuda, en mi Facebook, ideateayuda, en mi Instagram, ideateayuda. O si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros y acordaros de activar la campanita de notificación para que YouTube os avise a veces de cuando subo vídeos. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.